La noche de este martes se llevó a cabo una muestra piloto de Museo de Memoria Histórica que pretenden líderes de la comunidad LGTBI crear en Barranca Bermeja. Yancaro El Rincón, coordinador de la organización Voces Diversas, explicó lo realizado y la intención de esta muestra. Hoy lo que estamos haciendo es un proyecto piloto, digámoslo así, es un lanzamiento piloto de lo que es un museo, y este museo es itinerante, lo estamos realizando pues con la organización Caribe Afirmativo, a través del Fondo Multidonante, y pues tenemos esperanza de que podamos realizar en Barranca Bermeja el primer museo de la memoria histórica del movimiento LGTBI del Magdalena Medio. El líder habló sobre el acontecer histórico que motivó a la creación de este espacio, resaltando que es el resultado de la transformación de violencia en arte. Bueno, los antecedentes históricos es porque estamos haciendo, digamos, hablando sobre el legado de la Comisión de la Verdad. Este es el antecedente histórico, todo lo que pasamos las víctimas de medio del conflicto armado con la población, como población LGTBI. Entonces, en esto pues se tradujo todo ese dolor y todo ese sufrimiento. Algunas personas de estas que participaron en esta escuela, también de formación, son víctimas del conflicto armado y pues, digamos, transformaron lo que fue el dolor con arte. Entonces, es una expresión de la cual hoy estamos exponiendo acá. Finalmente, envió un mensaje de reflexión y respeto a la comunidad de Barranca Bermeja. Hombre, para mí el mejor mensaje es el respeto, porque cuando nosotros partimos del respeto, pues, todos los escenarios, no hay limitaciones de nada, ¿no? Yo sé que todo es un proceso, pero Barranca Bermeja está aprendiendo mucho de esto, porque ya hay personas que han venido realizando el trabajo de aprender a respetar al otro, a la otra. Este grupo diverso ha venido tomando fuerza y respaldo en la ciudad, recibiendo apoyo en espacios y oportunidades laborales, entre otros logros manifestados.